La Minyamal y Alex Padilla nos confirman que están juntos en Grecia de viaje romántico y la Minyamal ha sembrado el pánico. Se va del Barça al Real Madrid. Os cuento lo que ha publicado en una fotografía que ha hecho saltar todas las alarmas. Pero antes seguíme para estar al tanto de la última hora de este salseo que os estoy contando. El salseo de los futbolistas al minuto. Vamos a ver. La Minyamal ha publicado una fotografía desde la habitación en la que está de vacaciones en Grecia y de pronto vemos ahí una televisión en la que pone Real Madrid. Esto ha hecho saltar todas las alarmas, la gente ha empezado en redes. ¿Se va a marcar un figo? ¿Se va a marcar un figo? A ver, creo que no se habrá dado ni cuenta. Supongo. O nos estará vacilando a todos. No lo sé. Me parece bastante loco. Por otro lado, Alex Padilla está en Grecia. La Minyamal también, les hemos podido ver. Desayunando exactamente lo mismo en la misma bandeja. Todo, todo, todo. Igual menudo desayuno, por favor. O sea, vosotros estáis viendo esta barbaridad. En realidad, esto se lo han zampado ellos dos solitos porque además vemos dos vasitos de zumo de naranja, otros dos de otra cosita para que prueben de todo. No sé lo que es, lo otro. ¿Qué es lo otro? Igual han invitado a dos amigos más y por eso hay cuatro panecitos y cuatro refrescos, ¿sabes? Pero es que es una barbaridad de desayunos que, por favor, quiero estar ahí. Y esta puesta del sol también es preciosa, que los dos nos han compartido exactamente la misma puesta del sol con la banderita de Grecia en el mismo barco. Vamos, que no cabe lugar a dudas, están juntos en Grecia y nos están confirmando de esta manera su relación con este viaje romántico. Yo creo que sí, me gustaría ser vuestra opinión al siguiente para más al ser.